Buenas tardes, soy Tuan, guía turístico en español de la Agencia de Viajes Aurora Traves. Y estamos ahora aquí, en el templo de Monte de Jade, uno de los templos taoístas de la capital Hanoi. Y después del viaje de hoy, yo quiero hacer una pregunta a ustedes y a su sentimiento de viaje de Vietnam ante la epidemia de COVID-19. Muy bien, señora, ¿cómo te llamas? Susana, yo soy de Buenos Aires, Argentina, Caballito. ¿Puedes contarme tu sentimiento de viaje de Vietnam en los días de la epidemia de COVID-19? Bueno, tenía cierta incertidumbre para venir, pero bueno, el guía me tranquilizó y la verdad que todo lo que vi me gustó y es un lugar recomendable donde estamos muy bien atendidos por nuestro guía, Tony. Muchas gracias. ¿Te preocupas mucho de la epidemia de COVID-19 o no? Yo creo que me preocupa, pero no demasiado, porque como vos decís, ¿cómo era esto? A lo mejor nadie sabe si es para bien o para mal, si me va a agarrar o no. Pues, por decir a nosotros una recomendación a todos los turistas que vendrán a Vietnam dentro de unos días o el mes que viene, y de Vietnam, que debería seguir en viaje. Lo que vi hasta ahora me gustó mucho. Sabía del país de ustedes por un hijo mío que estuvo. Me dolió mucho ver la prisión porque la guerra que pasaron, las guerras que pasaron humanamente me mortifican, ¿no? Que los seres humanos seamos tan crueles unos con otros. Pero sí recomendaría Vietnam, me está gustando. Muy bien, ahora yo hago misma pregunta con otros turistas del grupo, otros viajeros del grupo. Pues, muy bien, ¿cómo te llamas? Osvaldo. ¿De dónde eres? De Buenos Aires, Argentina. Muy bien, de Buenos Aires, de Argentina. Y pues, ante las informaciones de la epidemia de COVID-19 en China, como sabes, mucha gente, muchos casos infectados, muchos muertos por esta enfermedad también. Pues en el viaje de Vietnam te preocupas mucho de esta enfermedad. Bueno, en realidad, antes de venir acá, nos asesoramos un poco con un médico infectólogo y nos descartó la posibilidad de que en Vietnam haya algo de coronavirus. Pero simplemente nos mandó algunas medidas higiénicas, como lavado de manos, usar barbijo, evitar aglomeraciones, pero en ningún momento nos prohibió viajar a Vietnam. Muy bien, muchas gracias. Pues, y con los turistas que vendrán a Vietnam dentro de unos días, dentro de unos meses, pues, quiero mandarles algunas recomendaciones, tus sentimientos de viaje. Bueno, el viaje hasta ahora ha sido muy bueno, colmó mis expectativas, creo que la va a seguir colmando. Y que, bueno, que vengan tranquilos. Hasta ahora, ya te digo, tomando las medidas que correspondan, no hay ningún tema de contagio. Aparte, estamos muy lejos de China. Y yo creo que con el tiempo, según la Organización Mundial de la Salud, el contagio cada vez es menor. O sea, está bastante controlado. Y acá, realmente, ha habido muy pocos casos. No, en Canoy, en Vietnam, ha habido muy pocos casos. Y parece bastante controlado.